Música Acá vamos a pinchar algo lindo Si te va para filmar y las dos cosas Si 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 No se que es, no se que es, sinceramente no se que es ¿Salen esa mojarra? ¿Había alguna catra ahí recién? Vamos arriba Muy buenas a todos gente, como andan, como están? Estamos aquí en Kayak Go Fishing Un nuevo video, una nueva aventura Esta vez nos hemos venido con nuestro kayak Junto a Eliseo que está allá Buscando mojarras Van a tener buena carnada Vamos a hacer base acá Miren les vamos a mostrar, impresionante este lugar Muy lindo Paramos acá a brillas del río Uruguay Hoy la jornada está espectacular Vamos a armar un campamento Vamos a hacer base acá, vamos a descansar Almorzar Precioso lugar, ahora les vamos a estar mostrando Y bueno, seguimos pescando nuestro kayak Mero doble Acá está preparado, pobrecito Cargado hasta las manijas Espectacular Pronto Para seguir con más aventuras Y bueno, ya está Eliseo pronto ¿Pronto Eli para pescar? Vamos, vamos, vamos Vamos arriba, ahí está buscando algunas mojarras A ver si tenemos suerte Por lo menos para armarnos Ahí está, ahí está, viene ¡Vamos! Impecable, ya se dio la primera ahí Tremenda mojarrona vos Que divino Mojarrona Ya arrancamos bien, no? Ya de carnada Vamos, ya arrancamos bien Tenemos carnada Y bueno, vamos a ver si nos armamos acá Mirenlo gente Le queremos mostrar un poquito Acá hay árboles caídos Mucha sombra Mucha leña suelta No precisamos hacer absolutamente nada Tenemos todo este reparo Espectacular Ya tenemos este árbol también Que está espectacular Acá vamos a armar la maca paraguaya Ahora para descansar también Vamos a armar el fuego por acá Un sector cerca Conservador en mano Cantimplora Tenemos todo pronto gente Acá está la leña pronta también Ya vamos a ir juntando Tenemos todo pronto Vamos a armar el fuego por acá Y ya nos vamos a instalar A orillas del río Uruguay A pescar y a disfrutar de una jornada espectacular Vamos arriba Fueguito armado gente Impecable A orillas del río Uruguay No podemos pedir nada mejor Ahora vamos a armar Un hamaca ahí para descansar Tenemos nuestro kayak ahí El mero doble Se ha portado espectacular Allá te hice buscando unas mojarras El sol está tan fuerte Pero nosotros estamos Nosotros estamos súper contentos Con el equipamiento Que nos ha brindado aventureros Uy gente Gorro Taradira 100% recomendable Espectacular Protege Apul Apul protege el sol Y esta remera de Uruguay Impecable Para andar en la naturaleza No se lo pueden perder En la descripción Le podemos dejar todos los detalles Donde pueden conseguirla No se lo pierdan Ropa súper cómoda Para andar en la naturaleza Como estamos en este momento Miren gente Y Eli ¿No quieres salir? Están complicados Pero van a salir Van a salir Vamos arriba Buscando mojarra Buscando carnada Sigue este lugar gente Impecable Ahí quedó pronto gente Nuestra parrilla Están los chori Bien sencilla la parrilla Está al fueguito Seguimos pescando Vamos a ver si tenemos suerte Aquí van quedando los chelicitos Estamos a orillo del río Uruguay Hamaca armada Estamos pronto para descansar Bueno gente Acá estamos descansando un ratito Aprovechando la jornada Hamaca paraguaya de por medio Bueno un respiro En el medio de la naturaleza En el medio de la nada Súper cómodos Seguimos Disfrutando la naturaleza Luego de una buena siesta Allá en la hamaca paraguaya El liceo sigue sacando carnada Sigue sacando mojarras En aquel sector Ahora si nos vamos a organizar Vamos a hacer un buen café negro Juntar fuerzas Y ahora si Vamos a salir con las mojarras Hacia la parte Norte del río Uruguay Contra corriente A un pozo muy lindo 25-27 metros puede andar hoy Como está el río Y bueno vamos a ver si conseguimos alguna captura Vamos a acomodar el fuego primero acá Un rapidito Espectacular Veo Uruguay Pronto para seguir Y ahora si vamos a organizarnos Buen café Nos subimos al caja Nos llamamos el liceo allá Y nos vamos de pesca Seguimos pescando gente Vamos que vamos Sacando el cafecito Ya está por hervir el agua A orillas del río Ahora si gente nos vinimos Hasta este sector aquí Hermoso paisaje Miren esas piedras Los barrancos La eco sonda nos marca 13 metros Metros De ahí Wow Que de Nos tapa abajo la correntada Se fue? Ah Pero que lindo pique no? Que lindo pique Che fue Vagre voguita Que lindo pique Pero que lindo pique Que lindo pique Gente Arrancó 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 Vamos Vamos Acá tenemos dos cañitas Una Otra Él está con mojarra Y estamos en el lugar Vamos arriba Vino en lancha Pero cabalgando las olas gente Hoy está súper picado Pero que lindo pique Como se vio Que divino Que divino Acá vamos a pinchar algo No se que No se que Pero pinchamos algo lindo Acá vamos a pinchar algo lindo Ahí está Si te va para filmar y las dos cosas Si 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 No se que es No se que es No se que es Sinceramente no se que es Que bruta Una pirañita Que bruta Piraña Que bruta Piraña No 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 Mirá esto Que tortaza de piraña Y relajamos con el copo Que lo metimos ahí Rompió el copo No en serio Ya lo mordió Lo mordió todo seguro Pasame la pinza Va Que tortaza de piraña Esto fue lo que me cortó a mi entonces Claro Esto fue lo que me cortó a mi entonces Esto fue lo que me cortó a mi Está lleno Muchachos Lleno de piraña Increíble Vos Pero igual Que entretenido que fue vos Si vos Que tremenda piraña gente Impresionante Estas loco Re loca Pero mirá como me quedó el coso vos Lo bajó Mirá Lo bajó Que imponente Que pirañote gente Que pirañote gente Que grande vos Estas loco Tremenda piraña Impresionante Estas loco muchacho Bueno Unas botitas Y al agua de vuelta Que va a hacer Seguimos pescando Vamos arriba Vamos arriba Vos sacaremos piraña entonces Y bueno Es lo que hay Es lo que hay Bueno gente Se va para el agua Va Va para el agua Está peleando Que piraña Impresionante Que pelea que da vos Quieres seguir haciendo daño Va Bueno gente Estamos llegando al final de la jornada Muy linda aventura Campamento por medio Comimos asado Chorizo Perdón Fuego Cafecito Grande charla ¿Cómo pasaste Licio? Un espectáculo Nada más lindo que esto Primera vez andar en calle ¿Qué te pareció? No, re lindo Aparte es re linda la experiencia De mar Todo eso ¿Volverías o no? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba gente Y bueno hasta acá Hemos llegado La verdad que Espectacular la jornada de hoy Valió la pena La escapada Noeli Valió la pena no? Espectacular Valió la pena Estamos acá Tres cañas todavía gente Siempre esperando por ese último piso Esperando ahí capaz que da Pero La verdad que súper contento Agradecido a todos ahí Y nada Gracias por estar ahí en el canal Por pasarse Pueden compartir el video Darle me gusta Nos ayudaría un montón Pueden suscribirse Activar la campanita Como siempre les decimos Y nada Nos vemos nuevas pescas gente Seguimos pescando Se pasen bien Nos vemos Chau chau Nos vamos a tener que ir Esperamos Y bueno